Esta música se llama Hablando con Lucifer Oh, oh Yeah, yeah Lucifer José Hurtado y Lucifer Mira Lucifer, tú sabes, te hablo claro Te habla José Hurtado Me quisiste matar en el 2012 Me paraste de la inspiración Lucifer No me matas, estoy aquí vivo Te hablo claro ¿Qué tú quieres conmigo? Lucifer, dime ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres conmigo? Te hablo claro en la mente improvisando Lucifer, tú sabes que yo te hablo No sé que tú me estás escuchando Como tu papá, el diablo Mi papá se llama Cristo y Dios Para que tú veas a mí Dios Estás escuchando a Jesucristo, yo le canto Tú le tienes envidia No sé por qué, Jesucristo te botó en el cielo Lucifer, para desprender en el nombre de Jesús Yo te desprendo Te hablo claro Le toca a ti Lucidilo Mira Lucifer, yo te tengo Te tengo a brechera Perdóname la presión Te tengo odio Te quiero destruir Soy yo Lucifer Quiero matar Lucifer ¿De qué hora voy a morar? Lucifer Sí 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 Osultado Te quiero matar Te quiero devorar Te tiré el 2012 Para matar Te gozo Yo sé Lucifer Te quiero yo matar Yo sé Lucifer Te quiero matar Te hablo claro Te quiero matar Devorarte Te quiero devorar Te voy a meter Una puñala Me llamo Lucifer Me llamo Satanás Me dice Lucifer Como sea me llamo Yo soy Lucifer Te quiero matar 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 Soy Lucifer Te quiero matar Vengo yo Yo me pierdo Yo me acuerdo Que el 2012 Te tiré Algo para que te murieras Te disparé Para que te murieras No te pudiste Porque Dios está contigo Oye 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 Yo te odio Lucifer Me toca a mí Bueno Lucifer Déjame quieto Tú me tira Me tira Y me tira Y me tira No puedo matarme Porque Dios no quiere Dios no Para mí Mira que tú me mates Lucifer Déjame quieto Por favor Déjame quieto Yo creo solo en Dios Déjame quieto Lucifer Déjame quieto Hablas Otra vez Le lamento Jesucristo Está aquí presente Yo le canto El yo viviente Lucifer Déjame quieto Por favor Déjame quieto Déjame quieto Lucifer Déjame quieto Yo me acuerdo Que a mí Me falta a veces el aire Porque tú me pidas Matame Dios no lo permite Que tú me mates Lucifer Lucifer Déjame quieto Lucifer Lucifer Déjame quieto Lucifer Lucifer Déjame quieto Lucifer Déjame quieto Lucifer Lucifer Déjame quieto Lucifer Déjame quieto Lucifer Déjame quieto Déjame quieto Bueno mi gente Yo sé que a ustedes les va a gustar Los resultados Y Lucifer Es una música que fue Favorita Inventada Por mi José Gustavo Y Lucifer Ojalá que a ustedes les guste Esta es la historia Que yo no tenía tiempo La historia es que Lucifer Me tiró a mí Para matarme En el 2012 Juega de la creación No lo pudo Matarme No pudo No pudo Y Bueno Él me quiso matar Me quiso hacer todo Lucifer me tiró a todos los días Que se me va a reprender La sangre de ahí Que tiene por ahí Hay mucha gente Que no les va a gustar Esta música Que yo hablo con Sí 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 Hablo con Lucifer Lucifer Me dice Que también Matado Resultado Y La sangre que no puede Esa es Lucifer Te reprendo Él no me dejé Si yo te reprendo Yo me llamo Resultado Yo me llamo Estadio Papá Yo soy cristiano Tú sabes que yo Lo amé Azucristo Mi pastor Ahora me falta Azucristo Y la sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene el poder Este fue Ocentado y Lucifer Gracias, que le bendiga el igual de Cuídese Chao